José María Barajas, presidente del Club Real San José, confirmó que el examericanista Eduardo Vacas continuó al frente de la dirección deportiva del equipo, que participará en la Liga del Balompié Mexicano y ante las erróneas publicaciones que manejaban lo contrario. Agregó que el rumor surge a raíz de que el exfutbolista tuvo que asistir a su lugar de origen por situaciones familiares, que se presentaron a partir del temblor que sufrió nuestro país hace algunos días y en que resultó afectado una persona cercana a él, pero una vez que se supere el mismo, estará de regreso. La Llovaca por ahí tiene un problema familiar, pero estamos en espera todavía de que lo resuelva. Nosotros como directiva tenemos que apoyar a nuestro director deportivo. Yo por ahí he visto muchas cosas y personas que han dicho de Llovaca que se registra con otro equipo, que no es cierto. Nosotros hemos hablado con él y él es meramente familiar lo que está sucediendo con él, pero él en cuanto sus problemas se solucionen, hemos acordado que estuviera con nosotros. Respecto de la formalidad del equipo ante la Liga y el cumplimiento de cuaderno de cargos que exige la misma, manifestó que este mismo lunes estará en Guadalajara para afinar algunos detalles y se pueda dar de alta formal al equipo, pues son situaciones mínimas las que faltan para quedar formalmente registrados y se dé a conocer de manera oficial. Por ahí ya para afinar algunos detallitos, lo de la carta constitutiva y ya detallitos ya para en esta semana hacer oficial al Real San José. Lo que pasa es que teníamos detalles que por lo mismo que está pasando hay lugares donde no están abiertos algunos lugares donde teníamos que tener contacto con algunas personas para lo de la carta constitutiva, algunos detallitos, pero ya eran mínimos. La pospuesta para el arranque de la Liga hasta el mes de octubre dijo, es buena para ellos pues como estaba programado se tenía que iniciar sin la presencia de público en las gradas y la intención de la justa es comenzar ya con la asistencia de aficionados. Por lo pronto, manifestó, ellos como club ya están listos para arrancar, aunque reconoció que la presente pandemia que se enfrenta en el país y el mundo retrasó varias cosas, pero esperan de esta misma semana ya iniciar con su proceso de visorías que serán gratuitas en cuanto se abran los espacios deportivos, con el debido respeto de los protocolos que fije el ayuntamiento de la localidad. Por lo pronto, se cuenta con una plantilla de 22 jugadores que serán reforzados. Del estadio Expreso ya se realizan los trabajos de rehabilitación e incremento de la capacidad del mismo para que esté en condiciones. Buscan que el equipo tenga identidad en el mismo lugar para que no les pase lo de Morelia o Zacatepec, para lo que ya se apoyan con patrocinadores y socios locales.